Estas viendo Hace siglos en la antigua China, el emperador Qin Shi le dijo a su hijo el príncipe Shang que ya era la hora de casarse, como decía una ley del reino, que primero había que casarse para después tomar el trono. El príncipe Shang fue aconsejado por un gran viejo sabio que le dio la idea de entregar una semilla a todas las jóvenes del reino, que a cabo de seis meses, lo joven que trajera la flor más bella de todas, será la nueva emperatriz. La que servía de príncipe era mi madre. Sabiendo sobre el nuevo anuncio, salió del palacio y me buscó, y angustiada me dijo, hija malas noticias, el príncipe se va a casar, y como ya yo sé que tú estás profundamente enamorada del príncipe, yo no quiero que la princesa pase a la locura, hija mía, sacate esa idea de la cabeza. Y yo le respondí, madre tranquila, que no estoy ni triste ni loca, esta es mi oportunidad para ver a mi gran amor. Ha llegado el día de la primera audición, han llegado todas esas jóvenes con los más bellos trajes de seda y las más bellas joyas, y yo con mi único mejor traje. El príncipe ha dicho el desafío, y eso es lo que me había dicho mi madre, que me iba a entregar una semilla con una maceta que a cabo de seis meses, la joven que trajera la flor más bella de todas, sería la nueva emperatriz. Cuando me entregaron mi maceta y mi semilla, cuando salía del palacio, pensaba que si me amaba tanto la planta como me amaba el príncipe, me iba a hacerme muy fácil de que creciera, ya que mi moral príncipe es tan grande, me iban a hacer la flor más bella de todas. A cabo de tres meses, vi que aún hacía nada, estaba preocupada, y he llamado a mis amigos a los campesinos y labradores, para que me explicaran sobre el arte de la jardinería. A cabo de seis meses, vi que no nacía flor alguna, estaba muy triste, y mi madre me preguntó que si me iba a presentarme hacia el palacio, y yo le respondí, sí madre, esta es mi última oportunidad para ver a mi gran amor, aunque no haya nacido nada en mi maceta. Ha llegado el día de la última audición, y han llegado todas esas jóvenes con las más bellas flores, compitió entre bellezas y colores, y yo, sin nada en mi maceta. El príncipe ha entrado al palacio, y hizo todas esas flores, nos alineó todas y pasó enfrente de cada una de las otras, y ha dicho el veredicto final, que yo iba a ser la nueva emperatriz, estaba tan feliz de volverme loca de emoción. Pero además, quejándose y comentando, que porque yo, si yo había sido la que había fracasado, a no traer nada de mi maceta, y el príncipe serenamente dijo, porque yo fui la única honesta en no traer nada de mi maceta, ya que el príncipe había sembrado una semilla estel, que de ella no debería nacer, flor alguna. Yo me casé con mi príncipe, y vivimos felices por siempre. La moraleja de esta linda historia, es que debes ser honesto en todo lo que hagas, y lo más importante, que debes ser honesto para siempre. Un aplauso para Ivana, y además, a mí me gustó la historia, ya yo había escuchado esa historia. Es como Mulán, ¿no? Es como la historia, es de la misma época, es de la misma época de Mulán. Y bueno, puedo ver que estás vestida como Mulán, nos puedes dar una vueltica para que te graben, para que te salgas en pantalla. Un aplauso para Ivana, ella lo hace bellísimo. Además, me gustó su historia, y tiene una muy buena moraleja. Yo creo que le vamos a preguntar al profesor Juan Martín, que yo creo que tiene una tarea difícil, ¿no? Porque cuando ya ellas estén más grandes, van a ser unas futuras actrices y actores. ¿Cómo te sientes de haber preparado a Ivana, no? En la presentación de hoy fue excelente. Bueno, en realidad, como te dijo la profesora Carmen Elena, es un trabajo en equipo. Por supuesto, está la actividad de teatro, con los juegos escénicos y todas esas cosas, pero también está la maestra, está su mamá, su papá, quienes le ayudaron también a seleccionar el cuento. Y por supuesto, mamá y papá, orgullosos de la chica, aquí actriz también la ayudaron en casa, ¿no? Aparte de todas esas cosas que yo le dije. ¿Cómo me siento? Oye, me siento bien, orgulloso, alegre. Que lo que uno está sembrando en esos niños está llegando, pues, la idea de los valores, fomentar el arte, sobre todo el medio donde yo estoy, que es el teatro, pues. Yo creo que es muy importante, sobre todo cuando desde chiquitos, como podemos ver acá, porque se pierde la pena, ¿no? Lo que es el sentido, lo que pasa es que la diferencia entre un chico, un niño pequeño y una persona adulta al aprender teatro, yo creo que esto lo he aprendido yo con el tiempo. Es que nosotros tenemos el sentido del ridículo al mil por ciento. El adulto, por supuesto. El adulto. Cambio a los niños, no, porque realmente todo lo que hacen, lo hacen porque quieren y porque les sale. Y yo creo que Ivana es un ejemplo de esto, porque además ella se mete en el papel, que yo creo que esto no se ve mucho en los adultos, por decir así, al menos de que hayan estudiado teatro o lectura, ¿no? Desde los más pequeños, como es Ivana, y los demás chicos. Una de las cosas que tenemos son las barreras que nos vamos colocando a medida que vamos creciendo, ¿no? Ellos ahorita están libres de esas barreras y por supuesto son auténticos, son alegres, no tienen el miedo y el temor de equivocarse. Nosotros los adultos sí tenemos esos temores, nos ponemos barreras, nos colocamos otras máscaras. Las máscaras que ellos se colocan son la de la alegría, la de esos valores que tienen ellos y que por supuesto uno le fomenta a ellos. Además fue bellísimo, Ivana, de verdad te felicito, espero que sigas así. ¿Cuántos añitos tienes? Nueve. ¿En qué grado estás? Tercer grado C. Tercer grado C. ¿Quién es tu profesora? Zuli Blanco. Zuli Blanco, vamos a mandarle un beso a Zuli porque por supuesto ella también te ayudó por medio de la lectura, como estuvo diciendo nuestra profesora Carmen Elena. Y ahora yo quiero conocer a los chicos, vamos a conocer a los chicos. Vamos a comenzar por Astrid. ¿Cuántos añitos tienes? Siete y medio. Siete y medio. Yo tengo 20 años y... 11 meses y tres semanas. Cumplo el lunes. Diste, cumplo el lunes. Viste, yo también soy exacta con mi edad. No, mentira. ¿Y en qué grado estás? Segundo grado. Segundo grado. ¿Quién es tu profesora? Neiza Pacheco. Neiza, vamos a mandarle un beso a la profesora Neiza. Ahora vamos a conocer a tu amiga Isabela. Ya ella ha estado aquí antes, ella además, ella es multipacética, ella también canta. ¿Cuántos añitos tienes? Ocho. ¿En qué grado estás? En tercero B. ¿Quién es tu profesora? La profesora Milagros. La profesora Milagros. Vamos a darle un beso a la profesora Milagros, que además ella siempre está ahí, ¿no? Con los chicos, ella está pendiente ahí siempre. Ahora vamos con Diego, que además él es autor de su propio cuento. ¿Cuántos añitos tienes? Ocho. Ocho años y ya hace sus propios cuentos. ¿En qué grado estás? Segundo. ¿Quién es tu profesora? Neiza Pacheco. Neiza Pacheco también, vamos a mandarle un beso, pero la profesora Neiza tiene puros artistas en el salón. Profesora Neiza, vamos a conocer a Daniela, que me estuvo diciendo que yo era bella, pero ella no se ha visto en un espejo, ella es más bella todavía. ¿Cuántos añitos tienes? Siete y medio. Siete y medio, pero estos niños están con la calculadora. Mire, cuando llegues a los quince, a los dieciocho, ya no los van a contar. Vas a decir tu edad completa, cuando llegues a los dieciocho. Espérate unos añitos. ¿En qué grado estás? Primer graduado. Primer graduado. ¿Quién es tu profesora? Katherine. Katherine. Vamos a darle un beso a la profesora Katherine. Ahora vamos a conocer a nuestra niña María Isabel. ¿Cuántos añitos tiene? Una más chiquita. No, eso no se dice. ¿Cuántos añitos tiene? No, eso no se dice. Vieron que cuando ustedes cumplen más de dieciocho años, no van a querer decirle edad. Van a decirla en seco. No, no, mentira. Me presento, Viviana. ¿Cómo? Me presento. Claro que sí, vamos a presentarla. Me siento rechazadita. ¿Profesora de matemática de cuarto grado? No, soy profesora de quinto y sexto grado. Quinto y sexto grado, yo creo que eso es una de las más difíciles. Yo vine en representación de un chico de tercer grado, Gustavo Col, que quedó con medalla de oro en la Olimpíada de Matemática. Bueno, lamentablemente no está aquí con nosotros. Y también formo parte del Club de Matemática, donde trabajo con un grupo de niños enseñándoles ejercicios de lógica, de razonamiento, la matemática recreativa, para quitar ese tabú que a veces tienen la mayoría de los alumnos, ese trauma que tienen con la matemática, a veces inculcado por los mismos padres, que se lo transmiten a los niños, pero hay que tratar de ver la matemática como algo tan importante en nuestras vidas, porque es la vida diaria, todo lo que hacemos en base a matemática. Yo me tomé en matemática solo cuarto grado, como les estuve diciendo, pero es que son las, es el grado más difícil, ¿no?, de primaria. Pero al final podemos ver que de verdad sí nos sirve, se los digo por experiencia, cuando entran a la universidad o a séptimo grado, que es cuando ya se empieza a ver la matemática más difícil, se dan cuenta que sí valió la pena estudiar bastante matemática. Sobre todo a esos chicos que están en el Club de Matemática, les va a servir bastante en la vida y más que ya ven lógica, desde más pequeños. Sí, bueno, por eso es que se crea la matemática recreativa, ¿no?, tratar de ver la matemática de una manera divertida, enseñarla a través de juegos, de pasatiempo y quitar ese tabú, como te dije, que tienen muchos niños, producto de todo, de los mismos profesores, pues hay profesores que marcan, que les encanta todo eso así en rojo y la, y los... Ay, los márgenes. Pues lo más importante. Los símbolos de más con rojito, eso era difícil. Bueno, entonces se trata de eso, ¿no?, de ver la matemática divertida y que llegue aprendemos a razonar, que aprendan los niños a resolver situaciones, no solamente en matemática, ¿no?, a todos los niveles. Ya saben los chicos, ya vamos, ya tenemos una profesora de matemática acá. Si quieren venir a pasar sus vacaciones viendo matemática divertida, podemos venir acá a pequeños amigos y en la próxima parte tendremos muchísimas más sorpresas con los chicos del Instituto Educacional Aragua, además tendremos más dramatizaciones y terminaremos de conocer a nuestras chicas que hoy nos acompañan acá. Ya sabes, no te mueves de tu televisor que ya regresamos con más de pequeños amigos por acá, por TVS, el super canal del sur. Ya regresamos con... Ya regresamos con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!